hola hola mis queridos amigos de lita cocina para hoy les quiero comentar que estoy muy contenta porque he comprado esta olla multifuncional y les quiero explicar más o menos cómo funciona porque ya la estrené he practicado porque estoy mirando muchos vídeos y quedaba yo como incompleta entonces poniéndome en esa posición voy a explicarles esta es una olla multifuncional marca Black & Decker viene la hoste bueno vienen muchísimas marcas pero sus funciones son similares esta también es olla a presión trae una serie de funciones automáticas y otras manuales por ejemplo aquí viene arroz blanco arroz integral frijoles cocción al vapor para dorar a este lado viene que carne sopas y guisos cocción lenta alto cocción lenta abajo y aquí para mantener calientito acá trae el comando de iniciar y apagar o detener que es el mismo acá manual cuando cuando no queremos nada automática lo podemos hacer manual y aquí el de iniciar o suspender o bueno ya conociendo estos botones que usted los debe leer en su en su hoyita entonces por ejemplo hoy voy a preparar un sancocho de una vez para explicarles muchas cosas voy a enchufar y desde el momento que enchufamos él ya me anuncia que ya hizo contacto empezamos a ver unas líneas rojas quiere decir que ya empezó ya hay calor si ya empezó calor luego ella se sube a dos y a tres rayitas como voy a hacer un sancocho voy primero a dorar la carne entonces voy a darle dorar si hay una vez un 15 lo que se va a demorar voy a colocar la carne allá con un poquito de aceite porque está en opción dorar para que se dore un poquito aquí ya tengo todo listo lo que vamos a echarle al sancocho colombiano agregué aceite de oliva y voy a colocar allá la carne costilla que trae huesitos la carne que usted ha escogido para su sancocho vamos a colocarla allá este sancocho hace para 45 personas ya somos bastantitos voy primero a dorar la carne mientras tanto les quiero comentar que aquí hay una opción que dice sopa y guiso que esa es la que yo voy a utilizar más o menos son 40 minutos entonces primero voy a dorar la carne voy a esperar que se me dure la carne ya está sazonada voy a tapar entonces colocó la tapa que case bien que gire entonces acá esto debe quedar así y acá esto esta válvula debe quedar así de esta manera acá vamos a ver que se sofría ahí ella va a empezar a disminuir el tiempo y cuando ya esté voy a adelantar es algo como esto es una olla a presión ahí la podemos freír con la tapa abierta o freír con la tapa cerrada si cerramos la tapa tenemos que mirar si ella cuando ha logrado el va el calor suficiente empieza a botar el vapor y entonces esta válvula que viene acá usted mira que está abajo cuando ya hay presión de aire ella se sube el vapor la sube y aquí hay que tener mucho cuidado porque si le queremos sacar el vapor debemos hacer esta operación viernes sea a la izquierda o a la derecha pero así nunca así nunca así nunca así porque nos quemamos por acá sale el vapor por acá por acá va a salir el chorro entonces hay que tener cuidado bueno hasta que no esté completamente caliente y coja la presión necesaria no empieza a disminuir acá el tiempo recuerden que para que empiece a funcionar hay que colocarle y iniciar no bueno aquí ya no falta sino un minutico ya está que termina nuestro sofrito y para que ustedes vean que aquí mire esta válvula ya se levantó la roja porque ya hay presión si yo le muevo acá miren si yo le muevo acá ya sale vapor es por esto que yo le digo que hay que tener mucho cuidado de no ir a colocar la mano encima ni ir a tocar esta lata que también se calienta entonces aquí podemos darle por ejemplo detener él termina pero es como para mostrarle a usted mire como se le baja un poquito el la presión del aire él como que retoma el tiempo aquí le podemos dar detener para poder sacar el aire al sofrito vean que la válvula ya se bajó ya no está saliendo vapor ya no sale vapor entonces ya puedo proceder a destaparla acá la giro y miren acá también que hay que tener cuidado vamos a girarla hacia allá abrirla hacia allá porque sale vapor así esta es la manera correcta de abrirla para no irnos a quemar vamos a ver cómo está esta carne entonces ya hay una especie de sofrito si usted considera que la quiere dejar más pues lo puede colocar manual pero ya está lista para echar nuestras verduras y vamos a colocar entonces todo vamos a colocarle la mazorca la papa aquí si no tenemos en cuenta mire este atado que tenemos tallos de cilantro y unas hojitas de cebolla voy a agregarle esta cebolla así entera la papita esto es auyama un pedazo de apio allá viene la zanahoria aquí esto es un poquito de ajo dice que les enseñaba a preparar pasta de ajo tomate sin piel yo acostumbre sale tomate sin piel pues la gente quiere bueno tomate unas papitas criollas bueno todo lo que usted quiera todo lo que usted quiera agregarle ahora voy a agregarle el agua se dice que el agua no debe ir al máximo bueno entonces no lo voy a llenar hasta el máximo hasta ahí voy a taparlo y ustedes van a ver que algunos dicen ay pero es que esa soya es muy devorada no sé qué no no es que sea no es que sea demorada es que lo que pasa bueno acá hay que trancarla muy bien que la válvula quede acá y le voy a colocar sopa él me dice que 30 minutos vamos a iniciar ustedes van a ver que se va a demorar y van a salir líneas y líneas porque él hasta que no haga presión completamente no empieza a salir el tiempo y empieza a disminuir entonces por ejemplo que usted diga no yo no quiero con 30 minutos de pronto yo lo quiero con más tiempo entonces aquí le podría estar agregando pero por ahora lo vamos a dar así en el automático no se desesperen aquí se va a demorar unos 5 o 7 minutos porque hasta que no haga presión hasta que no haya vapor y haga presión no aparece acá en los minutos para empezar a la cuenta regresiva como ya escogió presión sí entonces ya empieza el descuento el descuento no hasta que llega a cero cuando llega a cero pues esperamos le sacamos todo el vapor y ya cuando podamos destapar pues listo debe estar todo completico bueno yo les quiero decir una cosa las personas a veces dicen que estas ollas son eternas que se demoran vuelvo a explicarles porque hasta que no haya vapor depresión no empieza el tiempo a funcionar ahora algo que un truco que yo he descubierto es que mientras que usted por ejemplo en el caso del sancocho de alguna cosa que necesite así tiempo rápido entonces en este caso mientras yo coloqué la carne a sofreír y todo puse a calentar agua en mi cafetera en mi hervidora de agua y tenía el agua lista entonces si yo le agrego agua caliente pues resulta que la presión de vapor va a ser más rápida eso fue lo que yo les puedo comentar que lo pueden hacer y ahora sí esperemos a que llegue a cero para mostrarles cómo nos queda nuestro delicioso sancocho prácticamente si están 30 minutos es una maravilla yo ya lo hice una vez y me quedó exquisito exquisito todo blando todo rico no quedé maravillada todas las ollas no importa de la marca que sea esta parte de arriba su funcionamiento es igual mire les quiero decir que ya hay vapor si yo quiero probarlo mire por favor siempre que sea así mire por donde sale el vapor entonces hay que tener muchísimo muchísimo cuidado no irnos a quemar ves les dejémosla ahí y esperemos a que esté ya nos podemos ir a ver una novela hacer cualquier cosa y luego regresamos cuando termina ella se pasa aquí esta opción de mantener caliente y ahí no lo va a mantener caliente dijo hasta el momento que nosotros queramos llegado a 00 entonces ahora le di detener y vamos a sacarle el aire entonces vamos a sacarle todo el aire con cuidado vamos a girarla en este caso lo voy a girar hacia allá allá se le ha sacado el aire mire la válvula roja está arriba podemos que esté completamente todo el aire arriba para poder proceder a destapar antes no se puede como es muy poquito el aire que falta bueno le pongo primero acá eso se lo vi yo como un cocinero es cuando falta ya muy poquito no la válvula se quedó abajo porque faltaba poquito aire si usted no tiene prisa y tiene cosa más que se puede dejar hay que repose un poquito la olla que ese calorcito que tiene ahí termina con esto pero ahora vamos a proceder a abrirla entonces ya le salió todo el aire entonces ya ya les enseñé les dije que se gira hacia el izquierdo y se abre hacia allá contrario a nuestra mano para evitar cualquier cosa vamos ahora a mirar nuestro zancocho mire se está hirviendo 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 si nosotros queremos dejarle aquí en mantener calientico lo podemos activar y dejarlo el tiempo que sea necesario él queda activado ahí por ejemplo cuando vamos a trabajar y que llegamos por allá muy tarde bueno vamos a servir nuestro zancocho vamos a mirar cómo nos quedó mmmm entonces muy delicioso vamos a empezar a servir bueno este zancocho de una vez les cuento que preparamos un arroz blanco y un ají un ají colombiano que es tomate sin piel cebollita picada todo en cuadritos finamente chiquitico cilantro aguacate sal y ají listo quedó todo blando me saqué este hueso con carne ya le quité un pedazo con el cuchillo y quedó todo blando mire se soltó del hueso o sea perfecto pasó la prueba acá tenemos nuestro delicioso zancocho en nuestra olla multifuncional entonces bueno yo les puedo decir que ha pasado la prueba nuestra olla yo ya he cocinado varias veces y todo delicioso exquisito